Les invitamos a que vengan y conozcan el Hotel Bahia, en La Coquerita, en Coveñas. Este precioso hotel hace parte del salario social de los trabajadores y trabajadoras de Concaja. Lo estamos recuperando para que justamente todos los trabajadores de las cajas, los afiliados de las cajas puedan venir a disfrutar de esta maravilla. Puedan venir a conocer el Mar Caribe, que está aquí a 80 metros, con todos los atractivos turísticos de la región que involucran un turismo de carácter étnico, de carácter popular. Tiene cupo para 180 personas, tiene un auditorio donde se pueden hacer convenciones. Así que estamos muy satisfechos desde el Gobierno Nacional sobre la administración de este hotel. Es posible administrar muy bien los recursos públicos y generar bienestar social. Ese es nuestro propósito.